Para crear un proyecto, lo primero que debemos hacer es abrir el administrador de CIMATIC. No recomiendo seguir el asistente, sino decirle cancelar. El software abre el último proyecto creado. El último proyecto que se abrió, entonces queremos hacer uno nuevo. Se cierra esto y queda prácticamente el CIMATIC MANAGER listo para poder crear uno nuevo. En este caso debemos de ponerle el nombre del proyecto que queremos hacer. En este caso le voy a decir Sábado al proyecto. Ya está creado el proyecto. Ahora, hay que crearle en esta zona, hay que crear, hay que insertar un objeto. El objeto es CIMATIC 300. Dentro de CIMATIC 300 hay que seleccionar lo que se llama hardware y se entra al configurador de hardware. Estamos en el hardware configuration. Dentro de hardware configuration, debemos de crear, insertar un objeto. CIMATIC 300, bastidor, perfil soporte. En ese perfil soporte se van a agregar todos los elementos de hardware que están incluidos en el proyecto. En este caso, en el punto 1 no vamos a poner nada. Generalmente en el punto 1 siempre está reservado para lo que son las fuentes, las Power Supply. Pero en este caso no requiere fuente adicional, aparte, individual. Sino que la CPU en el lugar 2 va a tener incorporado lo que es la fuente de poder. En este caso, la CPU que tenemos nosotros es la 314C2DP. Con esta referencia, 6ES7-314-6CG03-0A-B0. Esta es la versión 2. Ese es el tipo de CPU que tenemos. ¿Qué tiene esa CPU? Esa CPU nos dice que tiene 24 entradas digitales, 16 salidas digitales. En la CPU siempre nos recomienda, viene por default, que trabajemos con las entradas de la i24, i25, i26. Lo mismo con las salidas, pero nosotros en el proyecto vamos a trabajar con las entradas 0, 1 y 2. Y las salidas 4 y 5. Debemos hacerle un cambio, doble clic aquí. Decirle direcciones, decirle aquí estándar, decirle que vamos a trabajar con la 0 y con la 4. Entonces vamos a trabajar con las entradas 0, 1 y 2 y con las salidas 4 y 5. Eso es lo que tiene que ver con la CPU. La CPU también tiene la posibilidad de trabajar con 5 entradas análogas y 2 salidas análogas. En el Socker 3 está dedicado en este tipo de PLC los 300 a unos interfaz módulos, pero aquí no tenemos esas interfaz módulos. Los IM, si no tenemos esos IM, entonces los vamos a dejar vacíos. En el punto 4 vamos a insertar lo que es un puerto Ethernet. CIMATIC 300, CP Industrial Ethernet. Es una tarjeta para comunicación del PLC en el protocolo Ethernet. La tarjeta es CP343-1. Exactamente esta, la que dice 1e x11.0e, la versión 2. Decimos aceptar. Cuando hacemos esto, ya podemos guardar el configurador de hardware. Ya se ha hecho la configuración de hardware. Ya se tiene configurado aquí en el hardware configuration todos los elementos que tienen. Las tarjetas con las que cuenta el PLC con el que vamos a trabajar. Se guarda. Y se cierra. Y se cierra. Y se trata. Y se trata.